Es interesante aprender de la naturaleza, de los animalitos. ¿Cómo podemos observar a este pequeño gato con su ratón? Su presa la trae y la observa. Así tiene a muchas personas el enemigo. De hecho, la Biblia lo dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Vean nomás. Estos hermosos gatos son tremendos, son pequeños tigres. Estos pequeños felinos que se encargan de hacer esta clase de trabajo. Vean nomás. Ellos disfrutan lo que hacen. Es increíble, ¿no? Porque lo hacen reír a uno y a la misma vez nos enseñan una gran lección. Aprender de la vida. Ellos buscan su comida. Son curiosos. Vean nomás ese gatito. Está tratando de arreglar la luz porque al parecer está dañada. No, pero estos animalitos son tremendos. El arreglo. Aprendamos, señoras y señores, de los animalitos porque ellos nos hacen reír, nos hacen pasar momentos felices. Bendiciones. Que le bendiga. Bendiciones. 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 Bendiciones.